Voy a cantar un corrido para todo el Salvador Un 24 de julio Nayib Ukeli nació Un gran hombre inteligente, nacido en El Salvador De donde hoy es presidente, con orgullo y con honor Ahora por el mundo entero, su nombre se divulgó Porque ha sido un gran ejemplo, para su linda nación Hoy se ha ganado el respeto, cumple lo que prometió Acabó con la violencia, que existía en El Salvador Las pandillas hoy se encuentran, refundidas en prisión La gente hoy vive contenta, sin miedo, sin extorsión Con mucha sabiduría, la delincuencia acabó Y que vivan los guanacos, los chapines Y toda Latinoamérica, gente linda y trabajadora El pueblo sigue contento, gracias al que los llevó A ser un país de ejemplo, Nayib Ukeli y mi Dios La calma volvió de nuevo, hay paz en El Salvador Los presos piden respeto, creo que se les olvidó De todo el daño que hicieron, aquella hermosa nación El karma hoy están sintiendo, que vive el gran Salvador Y lo siguen criticando, diciendo que es dictador